Pues en esto debemos destacar el buen trabajo que ha venido teniendo el personero de Villa del Rosario, el doctor Jorge Iván Cáceres. Se ha preocupado mucho por traerles jornadas de capacitación a los presidentes de Junta Comunal y de estar presente en esta clase de reuniones tan interesantes. Con él estuvimos en teléfono de nuestro departamento haciendo estas audiencias públicas para que las administraciones municipales, en cabeza de los alcaldes o alcaldesas, presenten como una especie de rendición de cuentas o un examen de frente con las comunidades y las comunidades tengan el ejercicio en ese momento de expresar todo lo que tienen prácticamente como represado, porque hay muchas veces que la comunidad por medio de escrito no manifiesta todo lo que tiene. Entonces yo quiero resaltar la labor que viene desarrollando el señor controlador del departamento con estas audiencias públicas y aquí en nuestro municipio Villa del Rosario estuvo muy bien, estuvo concurrida y por parte de la ciudadanía felicitarlos a todos ellos porque se comportaron con mucha altura. Efectivamente como siempre lo hemos manifestado la personería de Puertas Abiertas y trabajamos en la mañana y en la tarde con toda la gente.